Para empezar, le agradezco mucho que haya aceptado conversar conmigo, Papu. Me presento, mi nombre es Troncho, y he venido del futuro. ¿Del futuro? ¿Vienes del futuro? Así es, he viajado 20 años al pasado para poder comprobar el poder del Superalbañil. ¿El Superalbañil? Tengo entendido que usted se puede transformar en un Superalbañil. Ya veo. Lo que le voy a contar es de suma importancia, así que espero que no se lo comente a los chalanes que están allá. Dentro de tres años, en un asentamiento humano que está pegado al cerro, iniciará una obra difícil de terminar. Esa obra presentará muchos problemas desde un inicio, ya que le pondrán un supervisor que es recontra cagón. Además, Sindicato le robará sus herramientas todas las semanas. Y eso no es todo. Los chamos vendrán a cobrarle cupos. Ya veo, con que será complicado. En esa obra que estará por iniciar, Píngoro, Cancha, Te Chingán, El Pelao, Chanchirobe, Kaos, todos renuncian a esa obra. Gohan, quien fue el único que soportó hasta el final, es el único que me enseñó a sentar ladrillos, pero lamentablemente lo hice mal. Así que el supervisor no tuvo mejor idea que demoler toda la obra y empezar todo de nuevo. ¿Ah? ¿Pero qué pasó conmigo? Lamento informarle que a partir de hoy usted dejará de ser un albañil. ¿Y eso por qué? Lamentablemente usted recayó al TikTok y empezará a hacer videos y decir taptaba la pantalla mis amores como tarado. ¿Qué?